Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. Ya ready, listos para la clase. Buenas noches. Sí, aquí listo. Estoy preparado. Listo y preparado. Me llega la actitud. Bueno, este arrancamos entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en el examen? Cuéntenme. ¿Cómo lo sintieron? Estaba fácil. La verdad que sí, estaba facilón. Tiene toda la razón. Bueno, vamos a hacer el resumen que siempre hacemos y ahí vamos a resolver el examen y nos quedamos con el tema. Por aquí fue. Buenas noches, Flor. Bienvenida. Bueno, terminamos de ver el tema de email marketing el día jueves y dentro del tema, pues dijimos que era email marketing y dijimos que el email marketing básicamente, pues lo podemos dividir en dos. Email marketing como campaña propiamente dicho o retargeting. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que la campaña de email marketing es de repente agarrar mi base de datos y empezar a tratar de vender por medio de correos electrónicos. Y ahí dimos una estrategia que la estrategia que proponemos es que vayan uno o dos correos electrónicos de ventas. Luego lo que es contenido de valor. Tres, cuatro correos de contenido de valor. Y por último, unos de tres o cuatro correos de venta, ¿verdad? Obviamente tendría que ser, por ejemplo, uno por semana, máximo dos por semana, porque si no, pues llegamos a caer mal y nos categorizan como spam y ahí nos bloquean, ¿verdad? Y no se trata de eso. También vimos, bueno, aparte de las estrategias, obviamente tiene que tener su base de datos, ¿verdad? Su base de datos de suscriptores. Ya dijimos que eso puede ser por medio de suscriptores en un sitio web o una landing o de repente usted puede comprar la base de datos o usted la arma, ¿verdad? Hay varias maneras de hacerlo. Luego, pues el diseño. El diseño que vimos para eso, lo que es MailChimp, que tiene muy buenas plantillas para email marketing. Vimos también lo que es HubSpot, que es otra herramienta, que es un CRM. Y en la última aplicación que vimos fue, quiero ver, GroupMail. Lo único que este último no es un CRM, solamente es una aplicación para mandar correos electrónicos, nada más, ¿sí? El CRM tiene la ventaja de que tiene muy múltiples herramientas y entre ellos está la analítica, ¿verdad? Que por cierto, terminamos de ver ese tema el día jueves, la analítica, que perfectamente ese tipo de aplicación le permite saber cuántos correos llegaron, cuántos correos fueron abiertos y las horas también cuando fueron abiertas. Ahí uno puede medir, ok, mi público lee mis correos a tales horas. Entonces, ahí usted puede tomar decisiones. Todo eso le beneficia lo que es un CRM, aparte de que el CRM le trae, que ahí mismo se pueden almacenar las bases de datos, que usted puede segmentar bases de datos, es decir, estos son clientes potenciales, estos son clientes que ya me compraron, estos son clientes que compraron poquitos, estos son clientes que compraron un montón y así pues lo puede categorizar para poderles mandar diferentes tipos de campaña a cada uno, ¿verdad? Esa es la ventaja del CRM. Otra ventaja del CRM, pues ahí puedo fabricar una landing, ¿sí? Si no tengo presupuesto como para crear mi propio servidor o de repente hacer, contratar a alguien para que me cree una página, ahí perfectamente puedo hacer una landing, ¿sí? Obviamente tengo que meterle lo que son los píxeles de Facebook, de Google Analytics y todo eso, ¿verdad? Y ¿qué más fue lo que vimos? Ah, y la analítica, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos. Ah, nueve claves para una campaña de email marketing exitosa. También vimos esto, las herramientas y vimos la parte de la analítica web, ¿sí? Donde vimos un poco de Google Analytics. Y por último vimos los objetivos de la analítica, pues lo que es medir, obviamente, analizar los datos, educar, mejorar y controlar. Ahora bien, aquí en control se puede confundir muchas veces con lo que es la supervisión, porque a veces se puede confundir supervisión y control. De repente usted puede decir, yo voy a supervisar cómo va mi campaña de email marketing, ok, la puede supervisar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que supervisión es sobre, como han dicho, es cuando las cosas se están ejecutando en ese momento. Y control es sobre datos, es decir, ya se ejecutaron, hoy quiero ver la información que resultó de la ejecución. Y ahí yo estoy controlando, ¿sí? Esa es la diferencia entre supervisión y control, ¿ok? Ojo con eso porque a veces se confunde, pero no es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. Y vamos a empezar a hablar sobre posicionamiento y sobre valor. ¿Cómo se llama el tema? El tema es posicionamiento de marca, posicionamiento y propuesta de valor. Es decir, pero antes vamos a resolver el examen. Vamos a resolver el examen. Veamos. Vamos a compartir pantalla. 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 ¿Veamos? Perfecto, Salvador. Bienvenido. No te preocupes. Estamos arrancando también. Vamos a ver, aquí está el examen. Y empezamos, ¿Verdad? ¿Qué es una red social? Bueno, una red social es una página web en la que los internautas intercambian información personal y contenidos multimedia de modo que crean una comunidad de amigos virtual e interactiva. Eso es una red social, que sería la respuesta número tres de la pregunta uno. ¿Cuál es la red social más popular del mundo? Facebook. Facebook toda la vida, por el momento, ¿Verdad? Aunque le sigue muy de cerca Instagram y WhatsApp, pero Facebook y YouTube, pues, plataforma de videos. Para seleccionar una red social correcta, por medio de la cual nuestro marketing digital será más exitoso y necesario tomar en cuenta, ¿Cuál de los siguientes indicadores? Obviamente, aquí dice, ubicación geográfica de nuestro potencial comprador, sexo de nuestro cliente potencial y edad. Obviamente son todas, ¿Verdad? Absolutamente todas. Para poder tener una buena segmentación. ¿Cuál de los siguientes es el significado más aceptado para las palabras SEO en español? Esta, optimización para los motores de búsqueda. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de motor de búsqueda? Es Google. Google es motor de búsqueda. Esto es bien interesante porque muchas veces YouTube lo agarra como motor de búsqueda, pero no lo es. Buenas noches, José. Bienvenido. YouTube lo agarran como motor de búsqueda, como les estaba diciendo, pero no es un motor de búsqueda. YouTube es una plataforma de videos, pero la gente lo agarra como motor de búsqueda por la cantidad de información que tiene que pasante. Se suben videos a YouTube una barbaridad cada segundo de un montón de temas. Entonces, por eso la gente, como tiene mucha información, lo agarra como motor de búsqueda. No encuentra nada en Google, se va a YouTube. No sé cuántos han hecho eso alguna vez. Yo lo he hecho. Pero bueno, vamos a ver. Al momento de visitar la web, los motores de búsqueda envían arañas por la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, las cuales seguían por medio de, obviamente, popularidad y autoridad. Hablamos mucho de las páginas de autoridad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la popularidad, ¿cómo se logran? A través del tráfico. Por esa razón, el SEO avanzado, hablamos de las backlinks, backlinks, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso genera tráfico. Digamos, a ver acá, el posicionamiento natural o orgánico es el que se logra, es el que logra una página web al posicionarse entre los primeros lugares de los motores de búsqueda en forma espontánea, sin que medie una campaña publicitaria. Es correcto. No se necesita una campaña publicitaria para eso. Así que estas son las respuestas del examen. Venía súper, súper fácil. Gracias a Dios. Así que hoy sí, bueno, antes de empezar, antes de continuar, vamos a estar listas. A ver. Estamos listas. Estamos listas. Aquí está la una veintiocho. Ana Graciela. Ana Graciela. Presente, licenciado. Perfecto. Ana María. Ana María. No está Ana María. Brian. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches, Carlos. Presente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bienvenido. Claudia. ¿Dónde está Claudia? Ok. Cristina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Daniel. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Estamos ya. David Emanuel. Buenas noches, Lee. Perfecto. David Leonel. Hola, hola, presente. Ok, perfecto, David. Excelente. Delmi, Patricia. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Ok. Edwin, Josué. Presente. Perfecto. Eric. ¿Dónde está Eric? Bueno. Fátima. Buenas noches, presente. Buenas noches. Fátima, Juliana, era, ¿verdad? ¿Y Fátima, Leticia? Presente. Ok, perfecto. Flor Esmeralda. Presente. Muy bien. Guadalupe, Rosalía. Presente. Excelente. Jennifer. Presente. José Luis. José Luis. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carla Lizette. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y vamos a ver, Leticia. Presente. Ok. Mónica. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Rebeca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rosa María. Buenas noches, presente. Buenas noches. Salvador. Buenas noches, presente. Buenas noches. Wendy. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches, Wendy. Y Yancy. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Excelente. Ya estamos ya. Bueno, vamos a continuar con lo que el tema de la clase. Vamos a empezar la primera parte que es sobre posicionamiento. Ok. Algunas cosas menos o menos las vimos, hoy las vamos a profundizar. Vamos a profundizar mucho más. Dijimos que branding era todo aquello que se hace para crear una marca. Eso era branding. Todo lo que se hace para crear una marca. Y el posicionamiento es la idea o concepto que tiene el consumidor de mi marca. Es decir, yo creo un branding con el objetivo de que se perciba mi marca de cierta manera. ¿Sí? Ese es el posicionamiento. ¿Cómo percibe mi cliente eso? Pero para eso, como les comento, pues se hace un branding. Es decir, una construcción de marca. ¿Por qué branding viene de la palabra brand? Y brand es marca. O sea, branding en español sería como algo así, como marqueando algo así. Una cosa así. Bueno, ahora bien. Esta parte, como vimos la vez pasada, es lo que hace la empresa. Es decir, empieza a hacer estrategias de branding para lograr un posicionamiento. Es decir, una idea. Y eso de acá es lo que sucede en la mente del consumidor. El consumidor percibe ese posicionamiento y se crea en él un brand equity, un valor de marca. ¿Sí? Obviamente, todo eso se logra con el tiempo. No es de la noche a la mañana, sino que se logra con el tiempo. Con muchos años. Por ejemplo, ¿Cuál es la marca más vendida en el mundo? La marca más reconocida en el mundo. A ver, ¿Quién sabe? La marca más reconocida en el mundo. Creo que son dos. Apple y Coca-Cola. McDonald's. McDonald's también. Sí, todas esas son reconocidas, pero la Coca-Cola es la marca más reconocida del mundo ahorita. ¿Ok? Es la marca más reconocida del mundo, la Coca-Cola. ¿Ok? Ahora bien, ese es el punto de examen. Por cierto. Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo lo lograron ellos? Bueno, ¿saben cuántos años tiene la Coca-Cola? Alrededor de 100 años. ¿Sí? Para lograr lo que han logrado, ha pasado 100 años. De hecho, uno de los presidentes, últimos presidentes de la Coca-Cola, que ya falleció, por cierto, que llevó a la Coca-Cola a niveles que nunca antepistas. Él tenía un sueño. Él soñaba con que en las casas, en los hogares, hubieran dos chorros. Uno de agua y otro de Coca-Cola. Ese era el sueño que él tenía, ¿verdad? Un cubano, que fue el presidente de la Coca-Cola por muchos años. Muy bueno el tipo, bastante bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo crear una marca? Son pasos bien sencillos. Primero, la definición del objetivo de la marca. Eso es lo principal. La definición del objetivo de la marca. ¿Cuál es mi objetivo? A partir de un estudio de mercado y de la segmentación del mismo, se debe tener en cuenta a quién nos vamos a dirigir. ¿Sí? ¿A quién va a ir dirigida la marca? Eso es algo muy importante. ¿Quién va a ir dirigida la marca? Y usted puede hacer un sondeo de mercado. ¿Sí? Lo ideal fuera un estudio de mercado o fuera una investigación de mercado. Pero muchas veces las investigaciones, no es muchas veces, sino que así es. Las investigaciones de mercado son caras. No son baratas, son bastante caras. Entonces, lo que hacen muchas empresas es un sondeo. ¿Sí? ¿Qué es un sondeo? Simplemente van al mercado y le preguntan. ¿Sí? De repente hay empresas que el gerente de venta le dice a los vendedores, miren, por favor, sondéenme esta marca, sondéenme este producto, a ver qué opina el cliente. Entonces, ahí van los vendedores o las impulsadoras o la persona que está en contacto con el cliente y comienza a sondear, comienza a preguntar cómo lo ve, le gustaría, no le gustaría, qué opina, etcétera. Ese es un sondeo de mercado. Y en base a eso se pueden tomar decisiones, claro que sí. ¿Ok? Y obviamente, pues, la segmentación del mercado. ¿A quién va a ir dirigido? Mi producto. De allí parte la estrategia del posicionamiento, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Para obtener mejores resultados, también tenemos que pensar cómo queremos ser percibidos. Es un detalle bien importante. Cómo queremos ser percibidos, que tiene que ver con posicionamiento. El precio tiene mucho que decir en ese apartado, ya que no se percibe igual un Rolex que un Casio. Los dos relojes son muy buenos. ¿Sí? Pero, ¿quién vende más caro? El Rolex. ¿Sí? Se percibe como una marca de lujo. ¿Sí? A pesar de que los dos son relojes y los dos son muy buenos. ¿Sí? Ok. Para eso, pues, hay que tener en cuenta las cuatro, pues, aquí puse cinco, pero son cuatro. ¿Ok? Vamos a ver. Lo otro, segundo paso. Bueno, primero dijimos, ¿cuál es el primer paso? Definición del objetivo de la marca. Pero, para ello, tengo que saber a quién voy a ir dirigido. ¿Quién me va a comprar? Y hacer un estudio de mercado para saber cuáles son los gustos, preferencias, beneficios y soluciones que quiere el cliente. Y de ahí poder ir la estrategia de posicionamiento. De ahí viene lo que es el logotipo, que es algo súper vital. El nombre, logotipo, colores, slogan, todo eso, ¿verdad? De la marca. Estas variables son lo que prácticamente le dan vida a la marca. Y definen el posicionamiento que queremos alcanzar. ¿Sí? Dicho sea de paso, hay varios tipos de logotipos. Lo podríamos estudiar ahí en Google, ¿verdad? Están los isotipos, como por ejemplo, la M de McDonald's. La manzanita de Apple, ¿sí? Son isotipos. Es decir, solamente como el dibujito, ¿verdad? No es la marca en sí. Coca-Cola ya cambia. Coca-Cola ya cambia. Es otro tipo de logotipo, ¿verdad? Ya porque ya están las letras estilizadas y todo, ¿verdad? No hay figuras, sino que solamente está el nombre. Y así podemos ver varios tipos de logotipos que existen. El color es algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué el color es importante? Bueno, primero el nombre. El nombre me va a ayudar a posicionar más rápido mi marca. Estábamos hablando la vez pasada como Duracell. ¿Sí? Duracell. El mismo nombre lo dice. Me va a durar un montón. ¿Sí? A pesar de que Duracell no es una triple A, por lo menos las que he visto, pero sí duran más que los demás. Por lo menos esa es la idea que yo tengo, ¿verdad? Duracell. Este. ¿Qué otro podría ser? Lubriderm puede ser otro. ¿Qué me está diciendo? Derm, que tiene cinco de, 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 ¿cómo se llama? No dermatitis. Dermatitis es una, una enfermedad, sino que dermatología, que tiene que ver con las cuestiones de la piel. Lubriderm, ¿qué me está diciendo? Que va a hidratar la piel. Eso me está diciendo la marca, Lubriderm. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos hablar de un montón de marcas. ¿Sí? Un montón de marcas. Que, eh, se posicionan muy bien y muy fácilmente por el nombre. Otro punto importante es el color. ¿Sí? Porque hay un estudio sobre la psicología de los colores. Ustedes lo pueden buscar en internet, ahí en Google, la psicología de los colores. que es, ¿cómo son percibidos los colores para qué tipo de productos? Por ejemplo, eh, hay productos o colores, como por ejemplo, para la comida puede ser, eh, lo que son el amarillo, o el, el, ¿cómo se llama? Anaranjado. ¿Sí? Sí, la gente lo percibe como para comida. Ahí podemos hablar de marcas, podemos hablar de McDonald's, podemos hablar de Burger King, podemos hablar de Pollo Campero, podemos hablar de, ¿qué otra puede ser? McDonald's, Burger King, bueno, hay varias, ¿verdad? Más o menos con esa característica de esos colores. Entonces, obviamente no van a ser colores exactos, sino que es un color parecido, ¿verdad? Pero tiene que ser un amarillo tirándole anaranjado, anaranjado, anaranja, por ahí, ¿verdad? Este, por ejemplo, la bebida de colas. Hay dos colores que predominan para que se venda muy bien. El rojo y el azul. Ustedes se fijan, básicamente, las bebidas de cola que tratan de imitar, o sea, que no pertenecen ni a la Coca-Cola ni a la Pepsi, tratan de imitar a todos ellos. Por ejemplo, la salbacola, ¿qué color tiene? Tienen los mismos colores de la Pepsi. ¿Sí? Azul y rojo. Por ahí hay negro, ¿verdad? La bicola. ¿A quién trata de imitar? ¿O por dónde quiere irse? ¿Cómo quiere ser percibida? Como Coca-Cola. El color es roja. Y así podemos ir hablando de un montón de... ¿Cómo se llama? De sectores. De sectores. ¿Por qué el logo? ¿Por qué el logo de Apple es plateado? ¿Por qué será plateado ahora? ¿Sí? Tiene un significado. Eso tiene que ver con tecnología. ¿Sí? Tecnología. Por ahí va. ¿Ok? Y así podemos hablar de un montón de la teoría de los colores. Entonces es importante saber qué color le voy a poner a mi marca. ¿Sí? Súper importante. No voy a poner un color que evoque otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo insecticidas y le pongo anaranjado. No sé, ¿verdad? Habría que ver el rubro. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno. Podemos verlo en... ¿Cómo se llaman los supermercados? Si usted se mete en supermercados, usted va a ver... Diferentes secciones, ¿verdad? Ahí usted puede ver los productos, qué colores tiene. Y ahí usted va a ubicarse. Otro punto muy importante es la diferenciación de la competencia. Es decir, ya vimos la vez pasada que hay una estrategia que es del seguidor. Es decir, mientras más me parezco a mi competencia, mucho que mejor. ¿Sí? Pero está la otra estrategia que es la... Todo lo contrario, que es la diferenciación. Que es la mayoría... Que la mayoría ocupa eso. ¿Sí? Que es la parte de estrategia del branding que se centra en el desarrollo y la personalidad de la marca. ¿Sí? Y guarda relación con los valores que se quieren resaltar de la marca frente a sus competidores. Los atributos de la marca y los valores que representan se deben definir perfectamente. Es decir, aquí tiene que ver cómo quiero yo ser percibido. ¿Sí? La diferenciación. ¿Cómo quiero yo ser percibido en relación a mi competencia? Y la última parte es la emoción. Los clientes no son y no compran en la mayoría de las veces por raciocinio, sino por emoción. Por ejemplo, los que usamos corbata, si fuera así, por raciocinio, solo compramos dos corbatas. Nada más. ¿Ok? Y las mujeres solo tuvieran tres pares de zapatos. Pero como no es así, ¿qué es lo que sucede? Cuando una señorita entra, ¿verdad? Ay, qué bonito el zapato. Ya se imagina con qué vestido se lo va a poner. En qué ocasión lo va a usar. Que lo voy a ocupar para este fin de semana porque tengo la reunión con no sé quién. Y ahí va, ¿verdad? Y de repente dice, falta la cartera. Para que combine. Y el cincho. ¿Verdad? No sé si estoy equivocado. ¿Alguna de las señoritas presentes por aquí me puede decir si estoy equivocado o no? Así es, siempre precavidas ahí en todo. ¿Verdad que sí? Tengo razón. Sí, mucha. Claro que sí. Entonces, ¿por qué compramos? Por emoción. Por emoción. Y muchas veces nosotros sabemos, de repente hemos hecho compras. Y sabemos que por otro lado puede ser más barato. Jennifer dice, es cierto. Y dice, ya también dice, no está equivocado, ¿verdad? Claro que no. Así somos los seres humanos. Nos compramos netamente por emoción. Entonces, de repente, usted puede llegar a un lugar donde sabe que el producto es más caro. Usted lo sabe. Y que puede conseguir el mismo producto, quizás más barato por otro lado. ¿Pero qué? ¿Por qué razón compró allí? Por la emoción. Quizás en ese momento el vendedor o la vendedora que lo atendió le despertó una emoción que en el otro lugar no. Por ejemplo, la emoción de seguridad. Es una emoción. El sentirse seguro al comprar en ese lugar. Quizás le dijo, sí, pero nosotros tenemos garantía y el otro no tiene. Ajá, podría ser, ¿verdad? No importa que sea más caro, me van a responder si hay algún defecto de fábrica. ¿Sí? Cuando normalmente se ve eso en los electrodomésticos, ¿verdad? Que de repente llega una, mira, aquí está solo tres meses de garantía. Un mes de garantía. Le dice, uy, una se queda pensando, no sé, ¿verdad? Y de repente va otro almacén que le dan un año de garantía. ¿Qué prefiere usted? ¿Un mes de garantía o un año de garantía? Un año, obviamente, ¿verdad? Obviamente un año. Si usted las posibilidades lo compra. ¿Verdad? Lo compra o que sea más caro. Pero, ¿qué emoción fue allí? La emoción de seguridad. ¿Sí? Y así sucesivamente hay un montón de emociones que yo puedo despertar en el cliente. Un montonazo de emociones. ¿Sí? Dependiendo el posicionamiento que yo quiera lograr. Dependiendo de eso. Por ejemplo, este, hay muchos, hay muchas marcas que buscan la salud, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchas marcas que buscan la salud. Los gimnasios, este, algunos productos naturales. Que entonces quieren despertar esa emoción en el cliente. De sentirse saludable. Decir, ah, vamos a tomar esto y voy a sentir, híjole. Súper bien, ¿verdad? No es nada Cristiano Ronaldo. Va a sentir súper, 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 ¿qué es? Bien atlético, ¿verdad? Y de repente por eso es que se venden muchas veces las máquinas para hacer ejercicio. Porque la gente se ve en el futuro. ¿Sí? Ahí está la emoción. La gente se ve en el futuro. Dice, así voy a quedar, ¿verdad? Y usted se fija, las máquinas para hacer ejercicio, ¿qué tipo de personas ponen? ¿Ah? Pues alguien bien fit, ¿verdad? Alguien bien musculoso. O una señorita así bien, bien, este, ¿cómo se llama? Bien en su peso y todo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esa es la emoción que están intentando buscar. Vender. ¿Sí? Y así podemos nosotros hablar de un montón de emociones. Que pueden existir. Por ejemplo, los seguros de vida. O los seguros en general. ¿Qué emoción quieren despertar? La emoción de seguridad. Con la sensación de seguridad. Es decir, ok, yo cualquier cosa que pase, pues, van a quedar protegidos, ¿verdad? Mis hijos, mi esposa, ¿verdad? O de repente aseguramos que la casa, ¿verdad? Algo le pasa a la casa, algún terremoto o algo, ya está asegurada. Etcétera, ¿verdad? Igual la emoción de seguridad. Hay un montón de emociones que uno puede despertar. Por ejemplo, las emociones que se despiertan en los días festivos. Ahorita viene lo que es la... ¿Qué es lo que viene? Semana Santa. ¿Sí? Semana Santa. Entonces, de repente, aquí podemos, y muchas empresas, aprovechan para despertar emoción de qué? De vacaciones, de sentirse cómodo, relajado, de emoción, de asistir a algún evento, ¿verdad? Etcétera. Entonces, y así vamos. Después del Día de la Madre. Hay muchas empresas que aprovechan eso para despertar emoción, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre, dijimos que primero era, digamos, tenemos el objetivo de la Madre. Tengo que tener un objetivo bien claro. ¿Hacia quién lo voy a dirigir? ¿Hacia quién lo voy a dirigir? Y la estrategia que voy a utilizar. De ahí viene, de acuerdo a la estrategia que yo decida, va a ser el nombre, el logotipo, el color, el eslogan, la diferenciación de la competencia y la emoción que voy a despertar. Estrategia de posicionamiento. Estas las vimos rapidito, pero hoy voy a profundizar en cada una de ellas. La primera, atacarse a uno mismo. ¿Cuál es esa de atacarse a uno mismo? Bueno, es cuando vengo yo y comienzo a sacar más marcas para competir contra mí mismo. ¿Y por qué hago yo eso? Bueno, una de las razones es una estrategia para, por ejemplo, si yo soy un distribuidor y yo muevo mi producto a través de canales de distribución normales, es decir, mayoristas, supermercados, detallistas. Mientras más sea mi grande la gama de productos, más espacio voy a ocupar yo en los anaqueles, en los estados. Esa es una de las maneras o una de las formas en que muchas empresas trabajan. Mientras más productos tengan, mucho que mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces voy a necesitar más espacio para exhibir mis productos. ¿Sí? Esa es una razón. La otra razón es para ganar más mercado. Es decir, si con un producto tengo cierta participación de mercado, ya con tres productos, que sea competencia entre ellos, voy a lograr, si no es que el triple, por lo menos el doble, ¿verdad? Esa es la otra razón. Ahora bien, la tercera razón es para que el consumidor o que el cliente tenga, ¿cómo se llama? Cobre más importancia la categoría. Por esa razón también. Son tres razones básicas para que cobre más importancia la categoría. Por ejemplo, empresas como Unilever, Unilever que tiene como cuatro marcas de detergentes, Procter & Gamble que tiene como cuatro o cinco marcas de champús, ¿verdad? Esa es una de las razones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente yo voy a sacar varias, ¿verdad? Colgate Palmolive. Colgate cuántas marcas o submarcas, digámoslo así, de crema dental tiene. Tienen un montón. Un montonazo de submarcas. ¿Ok? Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo me puedo atacar a mí mismo. Tres razones básicas. ¿Sí? Y dependiendo de lo que usted venda, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted venda, también puede hacerlo en una forma más amplia o más o no tan amplia. Segundo, llegar primero. Ojo con esto. Esto es algo sumamente importante. Porque de repente puede existir alguna categoría donde nadie se ha posicionado. ¿Sí? Y usted puede ser el primero en posicionarse. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué es importante posicionarse primero o llegar primero? Simple y sencillamente porque llega primero, se posiciona primero, pega dos veces. Uno. Dos. Siempre el ser humano va a recordar el primero. Nunca, rara vez recuerda el segundo. Y muy, muy, muy rara vez recuerda el tercero. Por ejemplo, un ejemplo personal para todos podría ser ¿Quién fue la persona que le dio el primer beso? ¿Sí? Se va a acordar de quién es. ¿El segundo quién fue? ¿Verdad? Pues, tal vez, ¿verdad? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El quinto? ¿Ya no se acuerda uno? Claro que no. Entonces, o de repente, ¿quién fue el primer hombre en pisar la luna? Ni lanzo. ¿Y el segundo? Nadie lo sabe. Nadie recuerda el segundo. ¿Sí? Nadie lo recuerda. ¿Quién descubrió América? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Eso está bien interesante. Porque ahí, allí, comprobamos lo que estoy diciendo. Cristóbal Colón no descubrió América. Pero fue el primero en posicionarse en eso. ¿Sí? ¿Quién descubrió América? Bueno, lo descubrió Erick el Rojo. Era un piquingo que llegó a la parte norte de América. Entre, si no me equivoco, entre Estados Unidos y Canadá. Por ahí llegó. Y fue el que hizo el primer asentamiento. En América. Hace miles de años antes que Cristóbal Colón. ¿Pero qué sucedió? Pues, Cristóbal Colón fue el primero en posicionarse en eso. ¿Sí? Por eso que todo el mundo dice Cristóbal Colón. ¿Ok? Pero no fue Cristóbal Colón. Fue Erick el Rojo. Ahora bien. Otro punto importante. El posicionamiento de nombre. Esto es sumamente vital. Si yo tengo un nombre que me ayuda a posicionar mi producto. Va a ser mucho más fácil la tarea. ¿Sí? Como por ejemplo dijimos la vez pasada Duracell. ¿Sí? O Lubriderm. ¿Verdad? Me ayuda a posicionar el producto. Ahora bien. Esto es. Ahora bien. Aquí hay una excepción. Si usted llega primero. O si se posiciona primero. No importa el nombre que tenga. Usted se va a posicionar. ¿Sí? Hay un montón de marcas que tienen nombres raros. ¿Pero por qué se posicionaron? Porque llegaron primero. Así de sencillo. Llegaron primero y se posicionaron. Esa es una de las reglas del posicionamiento. Si usted llega primero. No importa el nombre. Usted se posiciona. Usted pega dos veces. ¿Ok? Ya los otros tienen que pensar mejor en un nombre. ¿Verdad? Por ejemplo. El nombre Coca-Cola. ¿No? ¿Qué me dice Coca-Cola? La vez pasada. Mi hijo me estaba diciendo. Mira papá. ¿Y por qué se llama cola? No tengo ni idea. ¿Por qué le pusieron cola? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Este. ¿Pero qué pasó? Primero posicionarse. Pego dos veces. Las marcas más vendidas o más conocidas a nivel mundial. ¿Sí? Otro punto. Posicionar la marca versus la empresa. Posicionar la marca versus la empresa. Dijimos la vez pasada que una de las estrategias que se utiliza es esa. Yo puedo posicionar por marcas. ¿Sí? Pero sale más caro al final. ¿Por qué? Porque tengo que tener presupuesto para cada marca. En cambio, si yo posiciono la empresa, me ahorro quizás un poquito más de presupuesto y todo lo que vaya debajo de la empresa, queda de una sola vez posicionada. Y pusimos el ejemplo entre, por ejemplo, Unilever o Procter & Gamble y Bayer. ¿Sí? Ahí están los dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, Procter & Gamble tiene que gastar presupuesto al posicionarse las marcas que maneja. Por ejemplo, Gillette, que es de ellos ahora. Este. Lo que es. ¿Cómo se llama esta otra? Una otra, un Herald Shoulder, Pantene, que otra. Hay como cuatro marcas previo de champús. Cada una tiene un posicionamiento de marca y cada una tiene, aparte de eso, un, ¿cómo se llama? Un presupuesto publicitario. ¿Sí? Ahora bien, no es malo posicionar la marca. Porque si yo posiciono la marca y saco varias marcas, me estoy aquí atacándome a mí mismo. ¿Sí? Entonces no es malo hacer eso. Porque aquí tenemos las dos caras de la moneda. O posiciono por marca, o posiciono por empresa. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? O puede ser una combinación de las dos. Por ejemplo, Bayer. Bayer hay ciertas marcas que lo posicionan como marca, no como empresa. Como por ejemplo, el Cacercel. Tapsin, creo yo que también es de ellos. Y hay un par de marcas más. ¿Sí? Hay un par de marcas más. Aspirina, también. Que es marcas que están posicionadas como marca. ¿Sí? De ahí las demás, es posicionamiento como empresa. ¿Ok? En caso de Bayer, es una combinación de los dos. Es bien interesante ese caso. Ahora bien, otra. Reinventar una categoría. Por ejemplo, una categoría podría ser un océano azul. Lo que estábamos hablando la vez pasada. Crear un océano azul. Es decir, algo que no está creado. Yo lo invento. En el caso de Netflix. Inventó. ¿Es qué? Las películas on demand. El streaming. ¿Sí? Bueno, realmente quizás no las inventó. Pero por lo menos las posicionó primero. ¿Ok? Las posicionó primero. Ese fue el caso de Netflix. Ahora bien. ¿Qué puedo hacer yo? O si hay una categoría creada. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, entonces creo una subcategoría. ¿Sí? Por ejemplo. Vámonos a los refrescos de cola. Vengo yo y saco Sprite. ¿Sí? Sprite. Y es un concepto diferente. Una subcategoría. ¿Sí? O por ejemplo. Colgate. Colgate que tiene un montón de subcategorías. Dice. Colgate. White. ¿Para qué es el colgate white? Para dejar bien plan con los dientes. ¿Qué es eso? Una subcategoría. Hasta el empaque y todo es bien diferente. ¿Sí? Esa es una subcategoría. O también una submarca. También puede funcionar. Por ejemplo. Quienes son fantásticos en hacer submarcas son los automóviles. ¿Por qué? Por ejemplo. En Toyota tenemos Toyota Lexus. Toyota Corona. Toyota Corolla. Toyota Yaris. Toyota Matrix. No sé cuántas Toyotas hay. ¿Sí? ¿Pero qué es eso? Una submarca. Cada una de esas submarcas a mí me dice algo. Porque está posicionada de una manera diferente. Por ejemplo. La marca Lexus. Está posicionada como un carro de lujo. El precio de Lexus es muy similar al del BMW y el de Mercedes-Benz. No es barato. Es caro el Lexus. ¿Pero qué pasó? Es Toyota. Pues sí. Pero es Lexus. Es decir. Una submarca. ¿Ok? Por ejemplo. Alguien que rompió paradigmas en eso fue el Isuzu. Con su Trooper. Es decir. Isuzu antes de la Trooper. Casi no vendía. O sea. Vendía. Pero muy poco. Los carros eran feos. A la gente no le gustaba mucho. Pero de repente sacaron a Trooper. Y eso fue un exitazo. ¿Por qué? La submarca. Y Susu a mí no me dice absolutamente nada. Pero Trooper sí. ¿Sí? Trooper sí me dice mucho. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Trooper? Quiere decir Tropa. ¿Y eso qué quiere decir? Que es 4x4. Todos lados. ¿Ok? Todos lados. Entonces tiene que ver mucho también con el nombre. Otra cosa es. Como dijimos la vez pasada. Volver un defecto. Una virtud. ¿Ok? Volver un defecto. Una virtud. Y pusimos el ejemplo del Eastering. ¿Sí? ¿Por qué se vendía el Eastering? Bueno. Porque los publicistas dijeron. Vamos a posicionar el defecto que tiene. ¿Cuál era el defecto? Que era muy fuerte. Quemaba la boca. Entonces. ¿Cómo lo posicionaron? ¿Cómo? Fue el posicionamiento algo así como. Es cierto. Es fuerte. Pero limpia más. Entonces la gente quedó con ello. ¿Verdad? Entonces si no arde la boca. Entonces no limpia. Y no es cierto. ¿Sí? Por esa razón. Colgate cuando sacó su enjuague bucal. Casi no lo vendía. ¿Por qué? Porque no ardía. ¿Sí? Tenía que arder. Si no. No limpia. Y eso fue lo que posicionó el Eastering. Entonces. ¿Qué tuvieron que hacer los de Colgate? Pues cambiar. Cambiar. Ponerle un poquito de alcohol. ¿Verdad? Un poquito más. Aunque yo creo que traía alcohol. Pero traía como disimulado. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Cambiaron la fórmula. Hoy toma un poquito de. De. Voy a buscarle Colgate. Y ya siente que le arde un poquito la boca. Así que si no es así no lo venden. ¿Ok? Entonces volver un defecto. Una virtud. ¿Qué defecto podría tener un producto? Lo podemos convertir en una virtud. Y posicionarlo de esa manera. ¿Ok? 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 Vamos a ver. Sigamos. Este. Otra. Precios altos. Precios bajos. Yo puedo posicionarme. Como un artículo de lujo. O como un artículo bastante comercial. ¿Verdad? Bastante económico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. La diferencia es que. En los precios altos. Yo voy a ganar. Por producto. En los precios bajos. Voy a ganar por volumen. Por ejemplo. En un precio alto. Yo perfectamente. Tres. Cuatro productos que venda. Y ahí es el mes. En cambio. En el precio bajo. No. Tengo que vender cien. Doscientos productos de ellos. Para yo hacer el mes. ¿Sí? Y vuelvo a los carros. Los carros traen. Tienen esa misma estrategia. Hay carros que son. En el caso del Toyota. ¿Verdad? De Lexus. Precio alto. No creo que se venden. Tantos Lexus. Como Corolas. ¿Pero qué pasa? Bueno. Unos cuantos que venda. Ya hicimos el mes. ¿Verdad? En cambio. Corola. Tengo que vender más. O Yaris. Tengo que vender más. ¿Verdad? ¿Qué sería precio bajo? Puede usted estandarizar. Hay compañías que hacen eso. ¿Verdad? Sacan un producto. Para un mercado. Precio más alto. Otro producto. Para un mercado. Precio irregular. El producto. Para otro mercado. Precio más económico. ¿Sí? ¿Sí? Hay un detalle aquí. Que tiene que tener mucho cuidado. Con qué marca va a sacar. Ese tipo de diferenciación de precios. ¿Por qué razón? Porque si su marca es percibida. Como por ejemplo. De un precio alto. Si usted lo saca. De una manera. De un precio bajo. Ahí hay un problema. Porque ya está posicionada. Como un precio alto. Un precio de lujo. Es decir. Como por ejemplo. Si un iPhone. Dijera. Dijera Apple. Digamos. No vendamos. Por volumen. Los iPhone. Y ya no los venden. Como los venden ahora. Que los venden. Como a 700 mil dólares. Y de repente. Los sacan en 150 dólares. Lo primero que le van a ir a la mente es. Esta cosa no sirve. ¿Por qué? Porque primero valía mil dólares. Hoy vale 150. Algún defecto a detener. ¿Verdad? Entonces puede ser contraproducente. Si se va a hacer esa estrategia de precios. O saca diferentes marcas. O saca una submarca. ¿Sí? Como lo hacen los vehículos. Como hacen los carros. Sí. Pero no comprometerla. En sí la marca. Cada una de las marcas. Porque. Por ejemplo. Si. Si una marca es percibida como precio económico. Y de repente. Yo quiero salir a esa misma marca. Con un precio más alto. Precio más caro. La gente no lo va a aceptar. ¿Por qué razón? Porque ya está posicionada. Al precio económico. ¿Ok? Así que. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y la otra. Pues sería. Atacar las desventajas. De la competencia. ¿Sí? Atacar las ventajas. De la competencia. Y ahí. Es donde viene la diferenciación. Es decir. Yo me voy a diferenciar. De la competencia. Porque yo puedo hacer esto. Y los demás. No lo pueden hacer. Solo yo. Si lo puedo hacer. Entonces. Ahí viene lo que es la diferenciación. Y ahí. Puede haber un posicionamiento. Por diferenciación. ¿Sí? Así que. Vamos a hacer. Ahorita. Vamos a hacer grupos. Y vamos a crear. Esto que estamos. Hablando. Vamos a desarrollar un producto. Y vamos a crearle. Lo que es. El branding. El posicionamiento. De la marca. Así que nos vamos a reunir. En grupos. Cinco. Diez minutos. Y. Lo. Hacemos. A ver. A ver. Y. Ahí. Ahí sí. Ok. Acepten la invitación chicos. Y creamos. Esa marca. Esa producto. Esa. Esa. E conforme. Gracias. 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 Este me imagino que una buena parte no terminó, ¿verdad? Sí. Aparte que ya estamos un poquito tarde, ¿verdad? Vamos a ver. Y vamos a hacer una cosa. Eh, voy a apuntar aquí ahorita. Las, los grupos. Y continuamos el día de mañana. Vamos a dar unos diez minutos adicionales. Eh, para terminar. Hola. Hola. Buenas noches, licenciado. Eh, bueno, con mi grupo teníamos la duda que en el hecho de establecer las estrategias de posicionamiento, ¿cómo estábamos creando la marca? Sí, bueno, hablábamos de crear el logo, ¿verdad? Y eso nosotros nos inventamos, eh, en base a tal colores, lo vamos a hacer de esa forma. Eso también sería la parte de la presentación. Este, no es necesario que creen un logo, pero por lo menos nos digan que colores, ¿verdad? Si lo pueden hacer sería fantástico. Si no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y podrían hacer, por lo menos, lo queremos hacer de tal manera, con estos colores, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y nos digan este es el posicionamiento que hemos diseñado para esta marca, etcétera. Algo así no tan complicado, algo sencillo. ¿Sí? Solo describir el logo. Básicamente, o sea, si ustedes lo quieren hacer, pues, es cada quien, ¿verdad? No hay problema, lo pueden hacer. Pero no es necesario, ¿verdad? Es lo que simplemente como para hacer el ejercicio, el posicionamiento. ¿Ok? Y lo que hemos visto, pues, en clase, ¿sí? Salvador dice que apenas aterrizamos. Sí, por eso, vamos a dar el día de mañana unos diez minutitos más para que terminen de afinar ideas. Vamos a ver, ¿Edgardo? Daniel, Edgardo, dígame. Hola, Alex. Solo tal vez nos pondría la, la lámina, la última, para más o menos aterrizar en la, en la, en la idea, ¿verdad? Del ejercicio. Porque es algo sencillo, ¿verdad? Pero sí, se nos olvidó un poco la, para tomarlo en el screen. Esta. Exactamente. Gracias, Alex. Ok. Perfecto. Y la anterior. La anterior es esta. Bueno, que estaba aquí, ¿verdad? Para que le tome el screen. O la foto con el celular. Y luego. Vamos con esto. Ok, entonces, continuamos, pues, el día de mañana. Si alguien tiene alguna pregunta rapidito, pues, la hacemos, pues, rapidito, la contestamos y nos vamos. ¿No hay preguntas? Ok, ninguna. Perfecto, entonces. Llegamos hasta acá y continuamos el día de mañana. Dios me lo bendiga a todos. Pasen. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.